Para mí es un gran honor presentar a Jeffrey Lewis, yo conozco como Jeff, Jeffrey Lewis. Jeff, como Claudia mencionó, es un autor de seis novelas, la última de las cuales es The Inquisitor's Diary, o Diario del Inquisador que tenemos con el Ateneo, que es nuestro colaborador por este programa. Y también otros, Meritocracy, The Conference of the Birds, Theme Song for an Old Show, and also Berlin Cantada are among his books, estos libros que él escribió. Antes de dedicarse a la escritura de ficción, ganó numerosos premios, como Claudia mencionó, como guionista y productor de la famosa serie de TV que se llama Hill Street Blues. Y yo quiero decir que para mí especialmente fue un honor dar la bienvenida a Jeff, porque cuando yo era más joven, en la década de 80 en los Estados Unidos, este show fue tan popular. Fue, creo, el primer show, producción de la televisión para nosotros que realmente demostró no solamente una historia de la policía y lo que pasó en una ciudad grande, pero también lo que pasó en sus vidas diariamente, una serie muy especial. Y probablemente vamos a hablar sobre eso un poco más tarde. Entonces, Jeff nació en Nueva York, estudió en Yale y Harvard, las universidades bien conocidas, vive ahora en Los Ángeles y también Castín, Maine. Entonces, ahora me gustaría presentar a Jeffrey Lewis. ¿Se escucha? Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí, yo lo puedo escuchar, eso es lo importante. Bueno, primero, gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Nunca estuve en Buenos Aires antes, nunca estuve en Sudamérica antes. Y es maravilloso, es algo maravilloso para mí. Y por eso estoy muy agradecido a la Embajada de los Estados Unidos aquí y a también mi editorial sudamericana que me trajeron aquí para esto que es un evento muy extraordinario para mí. Estuve en convenciones de libros en Estados Unidos. Hay una convención anual muy grande que se llama BIA y estuve varias veces allí por diferentes motivos. Pero nunca vi la cantidad de gente que se ve aquí o el entusiasmo que se ve aquí por los libros. El libro del que les voy a leer un poquito esta tarde es bastante diferente al de Meritocracy. Es el libro más reciente que publiqué que se llama El diario del inquisidor. Se publicó aquí, el Ateneo, lo publicó. Y creo que el título es tal cual, ¿no? El diario del inquisidor, creo que se dice así en español. El libro es bastante, literalmente lo que dice el título, ¿no? Es el diario de un funcionario del santo oficio de la Inquisición en la Ciudad de México en 1649. Suena como una ficción histórica, pero en realidad no lo es. Realmente yo no investigué profundamente los detalles de la vida en ese momento o la situación social, pero es una novela de ideas y de cuestiones relacionadas con qué es lo que hace que la fe religiosa exista y qué es lo que juega en su contra. El inquisidor al que ustedes van a conocer en los pasajes es que yo les voy a leer, por supuesto, tal vez no es el personaje más simpático del mundo, es un funcionario bastante burocrático, que tal vez no es un ser muy iluminado, pero tiene esta travesía por hacer. Y yo les voy a leer unos pasajes de ese viaje. Esto es del comienzo del libro. Ciudad de México, 11 de abril de 1649. ¿Cuánto despliegue? Qué magnífica demostración de nuestra sagrada fe, que en apenas 100 años ha transformado una tierra, hasta entonces hundida en el pecado de los sacrificios humanos y las orgías paganas, en un lugar destinado a expresar las mejores voluntades de Dios. Dios mío, perdona mi orgullo por este logro. No pretendo así disculpar mi jactancia, pero podría ser un mal mayor que este suceso histórico quedara sin ser celebrado. Que la paz y la bienaventuranza se posen sobre México. Que la paz y la bienaventuranza se extiendan hasta los más lejanos rincones de los dominios de nuestro rey de España. En honor a este día, no solo doy vuelta a la página, comienza un diario completamente nuevo. Este adorable ejemplar de piel de cabra marroquí que Fray Sebastián fue tan gentil de traerme a su reciente viaje a Sevilla, ha encontrado una inesperada y urgente ocasión para su bautismo. Te agradezco, Fray Sebastián, de corazón. Y espero que esta nueva tarea de registrar los humildes esfuerzos de la vida e investigación de un pecador justifique tu generosidad. Y debo agregar, tu buen gusto. Ninguna piel es más adecuada que la de la cabra marroquí. Nuestro Señor se expresa de manera misteriosa, otorgando habilidades incluso a los más humildes integrantes de su rebaño. El moro, tan ignorante en asuntos del espíritu, sabe sin embargo cómo arreglárselas con un trozo de cuero. Hoy hemos asistido en la Ciudad de México a un auto de fe público difícilmente superable en Toledo o en Córdoba. Hablaré de datos certeros y espero que así mi corazón quede libre de toda crueldad. 109 convictos, 14 penitentes, 17 redimidos, 65 quemados en efigie, 13 quemados en persona. He escuchado que tanto españoles como nativos dejaron sus casas, algunas hasta 50 leguas a la redonda para acercarse a la ciudad. Desde el palacio de nuestro santo oficio hasta la plazuela del volador, se podía caminar por sobre los hombros de los creyentes sin siquiera tocar los adoquines. Carruajes de arneses lujosos se amontonaban en las calles aledañas, inútiles para moverse entre la interminable multitud. No había visto hasta entonces semejante despliegue de las capas más ostentosas de la ciudad. Dios mío, aunque el mal reina en este mundo banal, ruego humildemente que perdones al vulgo por los excesos de ese día. Entre todos los estratos sociales reinaba un ánimo expectante y celebratorio. Luego llegó la procesión de los convictos con sus atavíos de llamas y lágrimas. Fue justo en ese momento, en todo el procedimiento, el que afectó más profundamente mi alma. Aquí, finalmente, en un escenario similar al de la última jornada de turismo, ¿no podrían una o dos almas hallar la bendita luz de la verdad? A mis plegarias, o debiera decir a las nuestras, porque no pretendo ser el único que rezara entre la concurrencia, tú respondiste más allá de toda esperanza y expectativa. De los trece relajados, condenados a muerte, doce se arrepintieron camino de la hoguera. ¿Qué alma pecaminosa hubiera podido imaginarlo? Doce de los trece se arrodillaron y besaron la cruz. Que sus almas encuentren misericordia en el cielo. En consideración de la humildad y la sabiduría de sus acciones, aún reconociendo que fuera demasiado tarde y la posibilidad de fraudes que permitía la situación, nuestro santo oficio, luchando por recordar siempre tu piedad, recomendó a la autoridad secular que en cada uno de esos casos el garrote precediera a la hoguera. Solo un hombre fue quemado vivo hoy. Tan disipada y perversa era esta calma contumaz, tan atrapada estaba en los brazos de Satán, que no dignificaré su maldito nombre escribiéndolo. Fray, Miguel de Castro, un franciscano muy próximo a mí, un hombre excelente y justo, recorrió en mula todo el camino hacia el volador, con la esperanza de escuchar alguna palabra de contrición. En cambio, lo que oyó fue una especie de galimatía que le pareció hebreo. No puedo confirmarlo ni desmentirlo. Todo lo que alcancé a oír fue el español perfectamente pronunciado de un condenado entre las llamas de la hoguera. Estaba amordazado para evitar sus blasfemias, pero pudo romper la tela y gritó, ¡Lancen más leña a la hoguera, desgraciados, que he pagado por ella! Es verdad lo que dicen de los judíos. Hasta el final de sus días, piensan en el dinero. Por supuesto, a la multitud le encantó. El inquisidor, como yo les dije, es una persona que ha dedicado su vida a esto y sueña con volver a España, digamos, porque él estuvo siempre en México y quiere ver Europa y España, pero tiene un enemigo dentro del santo oficio y entonces este enemigo prepara todo para que el inquisidor lo envíen a una especie de búsqueda del ganso, lo llamamos en inglés, no sé cómo se dice en español, pero lo enviaron al norte para buscar herejes. Lo enviaron a tierras desoladas, a estas tierras, para buscar esos herejes, esos judíos secretos, digamos, que estaban ocultos en el norte. Pero en realidad lo enviaron ahí para sacarlo de la ciudad porque el emisario de España estaba por llegar a México y si se iba de México, entonces él iba a perder su oportunidad de volver a España. Entonces lo enviaron, se lo sacaron y lo mandaron al norte a lo que hoy en día se conoce como Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos. Es un viaje muy largo desde Ciudad de México. Y durante el viaje no encuentra ningún hereje en absoluto. Llegó a Santa Fe que era un establecimiento bastante primitivo, un asentamiento muy básico y la mayor parte de la gente que fue con él que fueron en busca de los herejes y también de los tesoros de Dios que por supuesto nunca encontraron. contrató entonces este equipo de gente para acompañarlo y una de las personas a las que él contrató es alguien que es mudo pero que cocina muy bien. entonces el inquisidor decide, bueno, no importa que no hable siempre y cuando cocine bien y se lo llevó con él. Y esta persona, bueno, es el personaje que en el libro es conocido como el mudo. Ahora el inquisidor está viajando de vuelta a Ciudad de México. Es un viaje muy largo. a ver, estoy con problemas con el micrófono otra vez. Ahora, me parece que soy yo el que hace estos ruidos raros. Bueno, entonces, ahora el inquisidor está de viaje de vuelta a México sin ningún hereje, no encontró ninguno. así que tiene la bolsa vacía. Pasamos al 26 de noviembre. Un suceso de lo más extraordinario. Todavía no puedo decidir si es una suerte o una desgracia, una bendición o un desastre. Nuestro cocinero a quien los demás hombres han bautizado el mudo ha caído bajo la fuerte sospecha de cada crimen que se me ha enviado a descubrir y hasta ahora no he descubierto. Sucedió de la siguiente manera. Detuvimos nuestra marcha una hora y media antes de la caída del sol. Es mi política, ahora que los días son más frescos, darnos un poco más de tiempo antes del anochecer para preparar el campamento. Como de costumbre, paseaba por el área detrás de las mulas mientras el mudo preparaba el fuego. Estaba ocupado con los preparativos, descortezando maíz y no pudo darse cuenta de mi sorpresa cuando observé una vela prendida a unos pocos pies del fuego cerca de los alimentos que desempacó antes de preparar la cena. nada había de especial en ella. Se trataba de una de las velas que se usa habitualmente. Tampoco hizo el menor esfuerzo por disimularla. No parecía pensar que hubiera nada malo en prender una vela, aunque la oscuridad no hubiera llegado y no hubiera ninguna otra vela encendida en todo el campamento. Tampoco estaba ubicada para iluminar nada ni para ayudarlo en sus tareas. Al principio pensé que podría ser una vela que hubiera usado para encender el fuego y llegué a decirle de manera bastante amable Ajá, ¿así es como inicias el fuego prendiendo primero una vela? No pareció entender de qué le estaba hablando. Me devolvió esa expresión vacía que también encajaba en su rostro. Es un hombre juvenil y pequeño con los ojos separados, una nariz no muy llamativa, labios finos adecuados al silencio y unas cejas espesas color arena. En resumen, el aspecto de un arlequín, salvo, por supuesto, por sus vestimentas harapientas. Volví a decirle, ¿usas la vela para encender el fuego? Movió la cabeza. ¿No? ¿Entonces por qué la has encendido? Todavía no está oscuro. Levantó la vela a modo de pregunta. Sí, la vela. Levantó los hombros como indicando ignorancia. Pero ahora comenzaba a comprender su habilidad al gesticular, como si ese puñado de muecas que podía repetirse con mínimas variaciones fuera todo su vocabulario para resolver lo que necesitaba. debes de tener una razón. La gente no enciende velas porque sí. Sus ojos separados suplicaron. Entendí que aludía a lo que fuera que su encogimiento de hombros hubiera querido significar. No termino de entender. Sabes que hoy es viernes. Movió la cabeza de río abajo. ¿Siempre enciendes una vela como esta los viernes a la noche? Volvió a mover la cabeza. ¿Se trata de una tradición? La misma respuesta. Es algo que proviene de tu familia, de tu madre, idéntico movimiento. No creo haberme encontrado antes con alguien que en semejantes circunstancias actuara como si tuviera poco que ocultar. ¿No sentía culpa? ¿No tenía miedo? ¿Pero tenía tu madre alguna razón para encender una vela? En ese momento sus ojos se estrecharon, tal vez indagando por qué le preguntaba semejantes cosas. Tu madre, sus motivos. Tal vez haya gesticulado ridículamente como si la suya fuera una jerga que yo intentara copiar. Luego dibujó como una espiral ascendente con el dedo. Un gesto supongo acostumbrado. ¿Sus motivos eran los mismos que los tuyos? ¿Era su tradición? Sonrió ampliamente a modo de asentimiento, contento de que ahora nuestra comunicación avanzara. Decidí que debía darle un par de oportunidades más para asegurarme de que había entendido bien. La cuestión, señor, no es simplemente si usted enciende una vela, sino si lo hace particularmente los viernes a la noche y no para iluminar nada o para otro propósito concreto, sino por la razón a la que usted parece adherir, o sea, la tradición. Usted lo hace para recordar a su madre, ella para recordar la suya, y así hasta los tiempos más antiguos, todo ello prescripto por la ley de la cual usted tiene una remota idea, pero vive de acuerdo con la tradición. ¿Estoy muy equivocado? El mudo se sonrió abiertamente. Por un momento llegué a creer que era tonto además de mudo. En verdad estaba anonadado con su buena naturaleza. Decidí no hacerle más preguntas. Mi experiencia como fiscal me indicaba cuándo debía dejar de hacer preguntas. El mudo regresó a sus tareas y preparó una excelente cena con bacalao y maíz. No podía dejar de pensar mientras masticaba cada bocado y rezaba pidiendo consejo. Dios mío, por tu gracia y tu misericordia que abren el sendero de la salvación, incluso aquellos que asesinaron a tu único hijo. Veo que esta evidencia de judaización es irrefutable. ¿Qué debo hacer? Así que voy a retrotraerme unos años. Yo le dije a Jeff que iba a hacer esto porque como les dije cuando yo lo presenté una parte muy importante de la cultura popular en los Estados Unidos fue ese programa, ¿no? Hill Street Blues. ¿Lo conocen? ¿Alguno conoce esa serie? Creo que se sigue viendo. Sé que está en YouTube, por ejemplo, tal vez en Netflix porque yo estuve mirando unos episodios esta mañana para recordar un poquito de qué se trataba. Entonces, lo que voy a hacer ahora vamos a mostrar un videíto. Bueno, pensaba mostrar algo más largo pero no lo voy a hacer porque no queda mucho tiempo. Esto es una de las imágenes de la apertura, ¿no? De la serie. Era la canción, también era muy famosa, se convirtió en una canción muy popular, fue un hit. Estaba en todas las radios, lo pasaban, en los años 80. Entonces, lo que me encanta de esta serie fue que me hizo acordar mucho de mi pueblo natal, de mi ciudad natal que es Chicago. Todos los hombres de mi familia se parecían a estos hombres porque son policías los personajes de la serie haciendo su trabajo diario y muestra mucho de sus vidas. Por eso me hace acordar a mis familiares policías, ¿no? Las luchas de los policías, sus pérdidas, sus amores y creo que fue una de las primeras series de esa época que nos dio esta visión dentro de la vida de estos policías. Entonces, lo que quiero preguntar, podés responder o dar tu propia visión. Yo quiero saber dos cosas. Por un lado, ¿cómo fue eso de escribir para esta serie? Y segundo, ¿qué te hizo hacer el cambio de pasar de ser guionista a novelista? Creo que voy a responderlas al revés, en el orden inverso. El cambio fue porque en realidad empecé como cuando era joven quería ser escritor de prosa, realmente, de libros. Y la verdad que no podía vivir de eso, porque nadie puede, ¿no? Es muy difícil en la actualidad vivir de eso. Ahora no es tan diferente antes, pero digamos que mi primera experiencia fue esa. y por lo menos en Estados Unidos, en esa época, una alternativa para un escritor que quería tener comida en el plato, digamos, era probar y tratar de escribir para la televisión. Y así, si uno tenía suerte, podía tener mucha comida en el plato, para después volver a escribir libros. Así que eso fue lo que sucedió en realidad. No es que yo, no es que no me gustó trabajar para la televisión, sino que yo sentía que tenía cosas que personalmente eran más importantes que eso. No sé si son más importantes, pero esencialmente, ¿no? Pero para mí y para la forma en la que yo crecí y para todo lo que yo tenía en mi interior, yo no podía expresar todas esas cosas en una serie de televisión. Un poquito, sí, algo de eso lo podía expresar, pero no era suficiente. No era suficiente para justificar ser escritor y todo eso. Además, estudié Derecho, ¿no? Era abogado y bueno, pero después quise hacer algo que realmente me gustara. así que esa es la respuesta a esa pregunta. La primera pregunta en realidad escribir para esa serie en particular fue muy divertido por muchas razones, ¿no? que ustedes se podrán imaginar. Primero, fue una serie muy exitosa, así que la gente dice cosas lindas sobre uno, eso fue bueno. Era muy halagador porque esto, digamos, eran siempre cosas buenas que se decían sobre uno y para un escritor que antes era totalmente anónimo y que trabajaba solo en su habitación, solo, de repente recibir toda esa atención era bastante atractivo. Eso fue en parte. Y otra parte fue que me pareció que realmente el trabajo fue muy bueno. Creo que estuvo muy bien descrito todo el tema de la sociedad urbana de los Estados Unidos en esa época. Más allá de la policía, realmente se metía mucho en la mecánica de lo que sucedía en la sociedad estadounidense. Y tercero, como escritor, era un emprendimiento mucho más colaborador. Nadie, una persona sola no podía escribir todo eso. Así que básicamente éramos cuatro autores, a veces tres, a veces cinco. Todo el tiempo éramos un equipo trabajando juntos. Así que, bueno, era más divertido estar en una sala con otras personas, compartíamos chistes, compartíamos el almuerzo, jugábamos al béisbol en los pasillos. Así que era más social. era muy divertido. De una forma que, honestamente, cuando yo escribo, que es lo que yo siento que debo hacer en la vida, en mi habitación, cuando llega el almuerzo, siempre quiero almorzar con alguien más. Así que no es tan divertido, digamos, escribir sola. Así que me gustó la experiencia, pero sí sentí que tenía la obligación de hacer otra cosa. Es difícil, uno quiere buscar una pregunta inteligente, pero es difícil. Es muy duro realmente trabajar en Hollywood como normalmente se piensa. a ver si entendí bien la pregunta. O sea, si realmente es difícil escribir para Hollywood. Depende. en muchos casos no se necesita mucho talento, me parece. En muchos casos es así. Pero en casi todos los casos se necesita una especie de coincidencia. tiene que haber una coincidencia entre el talento que uno puede tener y una necesidad comercial de alguien en algún lugar. Entonces. Esto puede sonar arrogante, ¿no? pero a mí no me interesaría tanto lo que el 99% de los escritores que escriben guiones en Hollywood escriben. Realmente no me interesa. Pero eso soy yo, ¿no? Personalmente esa es mi postura. La mayoría de ellos tienen algunas habilidades o algún interés o alguna facilidad o algún oído, digamos, para algo. y otras personas tal vez quieren oír justamente eso. Entonces, primero ahora con la televisión por cable y después con la internet de banda ancha ha habido una proliferación de programas de televisión en Estados Unidos, creo que en todo el mundo, pero ciertamente en Estados Unidos. Entonces, se está haciendo mucho más ahora en la televisión. Y eso también reduce un poco la barra, ¿no? Porque mucha más gente puede escribir guiones. Es menos difícil, digamos, ahora. Sigue siendo difícil porque después de todo uno no tiene que levantarse temprano en la mañana y el sueldo es muy bueno. O sea, mucha gente lo quiere hacer. Pero no es tan difícil como era antes. Me parece que no. Y por otro lado, por lo menos en Hollywood, muy pocas películas se están haciendo ahora. y la verdad es que se hacen especialmente para públicos chinos. Ese es el anillo de oro ahora, ¿no? Es hacer algo que millones y millones de chinos vayan a ver al cine. y se hacen menos. No se hacen tantas películas como antes. Y por otro lado, todos ustedes pueden ser testigos de esto, es fácil hacer ahora una película. Si uno escribe una película y tiene un iPhone, por ejemplo, puede hacer una película. No sé si esto es así en Argentina, ¿no? Pero la mejor película que vi no el año pasado sino el año anterior fue hecha a propósito en un iPhone. Ni siquiera en el iPhone más nuevo, es de un par de generaciones atrás. Un iPhone más viejito. Y realmente funcionó muy bien. Y de hecho llegó a los cines. Y no sé si fue nominada para un premio de la Academia, pero fue muy buena, estuvo cerca de ser nominada. así que la barra, digamos, para entrar es mucho más baja que antes. Pero, por supuesto, cualquiera de nosotros acá podemos hacer una película así. Y tal vez, bueno, no lo va a ver nadie, pero, bueno, después de eso, quién sabe, ¿no? Esa es otra pregunta. fue una respuesta muy larga, pero creo que tiene diferentes respuestas. ¿Hay otra pregunta? Si no, queremos agradecer mucho a Jeff Lewis. Gracias por tu paciencia con la Embajada de los Estados Unidos y también por tu presencia aquí en este maravilloso programa. Muchas gracias, muchas gracias a todos por venir. Realmente, gracias especialmente por venir estando el partido de fútbol en este momento. Gracias.